Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Quien murió y resucitó Y hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Quien murió y resucitó Y hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Solamente Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente Cristo, solamente en Él Solamente Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente Cristo, solamente en Él Solamente Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente Cristo, solamente en Él Solamente Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente Cristo, solamente en Él Gloria a su santo nombre Para siempre es misericordia Alabemos al Señor La mirada de fe y la mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe y la mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Porque una mirada de fe es la que te puede salvar